Buen día, compañeros, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer evento del 2021. Pues bueno, reconociendo al servicio, siéntanse contentos, felices de que sean el primer servicio en que estemos siendo partícipes con ustedes de este reconocimiento. De verdad, gracias por su esfuerzo, gracias por todo su empeño, por sus cuidados, porque es importante ahorita estarnos cuidando en estas épocas de pandemia. Entonces, sigan así, sigan esforzándose, tengan los cuidados pertinentes para que estén bien en casa, ustedes trabajando en el camino. Y pues bueno, muchas gracias y pues aquí estamos en el evento. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Rox, Elizabeth, Raimundo, Abraham, compañeros allá de Corporativo Insurgente, les mando un saludo. Y bueno, pues es un día de plácemes para Grupo Control, hoy reconocerlos por su empeño, por su trabajo, compromiso, puntualidad, honestidad, etc. La verdad, un fuerte abrazo y bueno, pues iniciemos, ¿no? Les mando un saludo vía remota, un caluroso saludo y abrazo por Zoom. ¿Qué tal? Muy buen día a todos, mi nombre es Abraham Cortés, soy el encargado de la comunicación a nivel nacional. Para nosotros es un gran honor felicitarlos y reconocerlos en este primer gran evento del 2021. Siéntense muy, muy honrados, porque para nosotros es realmente un honor brindarle honor a su servicio. Gracias. Ah, ok, ok. Gracias. Si te comentaba, la verdad es un honor reconocer a nuestros guardias en cada sitio que se encuentren ellos, ya que pues ellos están cuidando nuestro servicio con el cliente, y también darle la atención a proveedores, a la gente que llegue a un informe. Y con esta pandemia, pues la verdad está muy complicada como para estar ahí en los torniquetes, en las puertas principales de acceso. Y todo esto pues conlleva pues mucha atención y los cuidados de la pandemia, ¿no? De la sanitización. Y la verdad pues yo para mi parte les agradezco mucho de que se lleve a cabo esos reconocimientos para nuestros guardias. Y que nuestros guardias piensan de que pues estamos bajo control con ellos. Y arriba familia control. Arriba familia control. Muy bien, Erciso. Muchísimas gracias. Deberán. Vamos a dar inicio, si ustedes están de acuerdo a la lectura del reconocimiento. Este, no sé si quiere hacer los honores, licenciado Ernesto, maestro, no tienen cualquiera de los dos. Vamos a proyectar el reconocimiento. Claro que sí, Adrián. Venga, Ernesto, adelante. Adelante, venga. Usted es un gusto, la verdad, y voy a dar lectura al reconocimiento, al diploma que se ha vuelto tradicional en nuestros eventos. Y en este momento, bueno, pues ven ustedes una imagen, pero yo creo que el reconocimiento es más que un papel o una imagen. Un reconocimiento es algo que busca un ser humano y va persiguiendo metas, objetivos y sueños. Y cuando hay un momento como este tan especial, donde en este caso Grupo Control reconoce a una persona, esa persona se transforma porque su tema personal en el tema de su satisfacción y autorrealización como ser humano a través de un hecho heroico, a través de sacar buenas calificaciones, etc. Eso se produce en una superlativa autorrealización para un ser humano. Entonces, que haga, que llegue en el fondo de su corazón, de su espíritu, este documento que reconoce su trabajo. Le voy a dar lectura al diploma. Dice así, Grupo Control otorga el siguiente reconocimiento en la categoría de trabajo en equipo a Fabiola Siriaco González, es el nombre que ahorita le damos lectura, por lograr juntos los objetivos de manera responsable, estratégica y organizada, alineados a la visión, misión y valores de control. Este diploma reconocimiento está fechado el día de hoy, viernes 22 de enero del año 2021, y lo suscribe el ingeniero Benjamín Barona Cochlan, nuestro director general, y nuestro director de Capital Humano, el maestro Adrián Barona Cochlan. Y por cierto, lleva el logotipo de los 20 años que estamos próximos a cumplir como organización en el sector de la industria de seguridad. Todo bajo control. Felicidades a todos. Y bueno, vamos a hacer ahora con Roxana y Abraham la entrega ya de los reconocimientos a cada uno de ustedes. Sí, pasa la jefa de servicio, Fabiola Siriaco González. Adelante, Fabiola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre, pues, les vuelvo a repetir, Fabiola, jefa de servicio. Lleva en control dos años, cinco meses, lo cual, pues, me siento muy orgullosa de trabajar aquí, junto con mi equipo de trabajo. Gracias a ellas, pues, logramos tener el servicio al CIEA. ¿Vale? Y pues, gracias. Excelente, Fabiola. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Muy bien, Fabiola. Felicidades. A continuación pasa José Alfredo Escalante. ¡Bravo! Gracias. Buen día nuevamente. Yo tengo un año y medio trabajando ya en control. Me ha dado la satisfacción de llevar a mis hijos en los eventos de excelencia académica, ya con este que pasó ya más dos años. Primer reconocimiento mío, he estado como jefe de turno. Y la verdad que trabajar con control es algo satisfactorio. Nada más hay que echarle más ganas a todos. Pero todos en general, no nada más nosotros como guardias. Gracias. Excelente, José Alfredo. Muchas gracias por lo que nos preguntes. Gracias. A continuación pasa Adelaida Escamilla Ramírez. ¡Oh! Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado. No nada más como personas, sino también laboralmente. Gracias por la oportunidad. Gracias, Rosario, por el apoyo que nos brindaste y la confianza. Gracias por toda la confianza que nos da. Yo tengo dos años de formación en control. Me siento satisfecha de pertenecer a esta corporación. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por el apoyo. Gracias, compañeros. Y pues aquí estamos. Seguimos en control. Y pues para adelante. Buen día. Gracias. Excelente Adelaida. Muchas gracias y muchas felicidades. A continuación tenemos la compañera Blanca, Ivette Rodea García. Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca. Te llevo en la corporación tres años ocho meses. Les doy las gracias por esta gran oportunidad que me dieron, por pertenecer aquí y por todos los eventos que nos han brindado. Igual, estoy invitando a la Academia Excelencia Académica. Llevo ya dos años inscribiéndolo. Y pues gracias por esta oportunidad y por este reconocimiento. Igual, es mi primer reconocimiento que me dan. Y pues me siento muy feliz, ¿no? De estar aquí. Pues hay que echarle muchas gracias. Eso, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Estos son los cuatro compañeros que pasaron. Tenemos uno que está en Manzanas, en punto. Daniel Chontal Flores. No puede estar con nosotros, pero se encuentra en posición. Y cuatro elementos que turnarían mañana de 24. Los mencionamos rápidamente que son la JT Susana Maribel Pérez Aguilar, nuestro compañero Carlos Osnaya Avilés, nuestro compañero Jorge Pásquez Gómez, y nuestro compañero Daniel Muñoz Suárez, para los cuales les mandamos de verdad nuestro reconocimiento. Bueno, también esperemos que vean esta transmisión en algún momento. Claro, por supuesto, la pausa, hasta donde estén, están descansados. Antes de continuar, pues Narciso, por favor, haz los honores. ¿Qué les llevaste? ¿Qué van a desayunar? Presúmenos. Entonces, les llevamos, les trajimos lechita, chocolate, fresa, galleta, marías, y pan vivo, pan tostado. Me apartan una, ¿eh? Ay, Narciso, me hubiera chifado, me hubiera desviado y te hubiera caído ahí. Sí, hombre, una donita, ¿no? ¿Hay manera de que hagas el paneo, Narciso, para enseñarnos todo lo que llevaste? Sí, cómo no. Sí, a ver si... Va a sobrar, tráenos, ¿no? ¿Llevaste algo más, Narciso? Ándale. Ah, mira, las que quería, donita. ¡Guau! Ya, las donitas de adentro. Aquí hay unas mantecadas. ¡Eso, eso! No. Muy bien, algo muy... Bien, mantendránse nuez. Desayunito ahorita. Oye, Ray, llegamos rápido por el segundo piso, ¿no? Bien, vámonos. ¡Eso, eso! Ahí me guardan una lechita. Y esta bolsita, igual de chocolates. Excelentos. Elusión Narciso, ¿eh? ¿Cómo ven? El regalo, Narciso. Y el otro reconocimiento del regalo que está aquí todavía. Ándale, pues, si quieres ya entrégaselos. El regalo. Que lo abran. Para que lo puedan abrir y veamos qué les estamos dando por parte de control para el servicio. Sí, cómo no. Eso es. Narciso, saca tu talento, el camarógrafo que llevas dentro y enfoca bien el regalo, por favor. Enfoca cuando abran el regalo, Narciso. Sí, cómo no, cómo no. Eso es, Narciso. Muy bien. Ya se cayó, Narciso. Mejor, este, darle la oportunidad, este, en esta, en esta bonita carrera a Fabiola, a ver a quién. A ver, pero enfoca el regalo, Narciso. Eso ahí. Mientras lo abren, buenísimo. Mientras lo abren. Eso es. La técnica de apertura con lápiz. El regalo. Con el trabajo. Están aquí llorando las becarias porque les gusta mucho trabajar. Por la trayecto. ¿Qué es? Calandres. Ahí, falta calentro. ¿Qué es? Ahí, va. Calentro. ¡No! 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 ¡Guau! ¡Un microondas! ¡Órale, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Oye, pues qué bien. Pues muchas felicidades. Pero también debe nutrir un sentido de mayor responsabilidad y compromiso. Entonces, ahí está la tarea, compañeros. a Fabiola a nuestros jefes de turno y guardias de corporativos urgentes redoblen su esfuerzo síganlo haciendo bien como hasta ahora les pido otro favor ya lo nombré, sé que como dice Rox tiene problemas de conexión o alguna situación técnica, pero les encargo por favor de mi parte y de toda la familia Control, un saludo a Gustavo Valenzuela ¿sí? se los encargo mucho ¿no? él es su líder en el día a día, nosotros somos sus mandos pero nos gusta a Gustavo ajá, mándenle un saludo por su conducto, los felicito